Te voy a decir, hijo de puta, que yo no puedo salirme de tu coche Me la cuidas viejo, ¿eh? Claro, pero yo tengo cosas que hacer, cabrón Cuando me leas, dame el lore Es que la mitad del lore que te puedo explicar, no te la puedo explicar en directo, tío Por desgracia Porque hay muchas cosas por detrás que tal, ¿sabes? Por ahora puedo decir que he perdido la memoria Tenemos grupo nuevo, tenemos comuna nueva Y esos dos de ahí, el de la izquierda es Septimil Y el de la derecha es Elian Pero no me acuerdo de ellos ¿Qué? ¿Perdón? ¿Sabes que el coche tampoco frena? ¿Cuál? Este Claro, el trozo de mierda Me cierras el puto coche Gracias Me acaban de chocar ¿Cómo? Pues porque la pava ha ido conduciendo Y de repente ha hecho un revés hacia atrás Ha frenado en seco Yo me he ido para la derecha para no chocar con ella Ella ha ido para la derecha para no chocar conmigo Y... Ya os habéis chocado ¿Pero no hay heridos o sí? No, no, no 58 pulsaciones, voy bien Bueno, a ver a... Estoy acercando a un chico ahora a refugio y me tumo en camilla Vale, ya está No, si no es para tonta Vale, pues yo que sé Ve contando, Wanda, eso Ahora, ¿cuál? Sí, ya he perdido Ya está Estamos bien Estamos llegando Estamos sanos Sí, lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie, eh Ya, total Sí, 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 o sea ¿Esto es una continuación de la vez anterior? Sí O sea, este es la continuación de lo que en su momento estuve roleando Y a ver si me llevo yo a alguien por delante Bueno, eso se llama karma ¿Karma de qué? ¿Se me han atropellado a mí? Bueno, ya, y por eso ahora atropellado estuvo a otro Selección natural Escúchame, esto está lleno de perros Esos perros están fall... Ok ¿Uno? ¿Dónde? En ginásio Quiero ver eso ¿Es un husky y un retriever, creo? ¿Qué va a salir de ahí? Algo que no debería O sí Ah, no, están corriendo juntitos Bueno, a ver Depende de cómo lo mires Claro Eso es como cuando te encuentras un animal tumbado en mitad de la carretera, ¿no? ¡Ay, mira qué mono, está dormidito! Sí, básicamente Tengo que hacer la misión de desollar ¿Vosotros qué tenéis pendientes? Vale, pues yo voy a coger la señora moto Y voy a ir a desollar unos animales ¡Ay, Dios! Yo ahora me voy a lavar un momento la cara y todo Vale, sí, sí, sí No te preocupes Acabo de ver la... No, vale, esa era negra Pensaba que había visto la camioneta de canario, tú ¡No! ¡Ay! Tengo que hacerla Y ¡y! ¡PORRELA! 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 ¿Qué es eso? Está el puto cerdo Puto cerdo Puto cerdo Puto cerdo Puto cerdo Peta Peta no está de acuerdo Con mis formas De hacer esta misión Hostia es verdad Will Tengo un clip Ahí tengo un clip Tengo un comando para clips En plan Por si Pasa algo Que hay que clipear Rápido Y no se quiere perder nada En plan Para no dejar de ver el contenido Puedes hacer Exclamación clip Y se hace automáticamente Hay clips que sí que es rollo Timing y entonces hay que hacerlos manualmente Pero hay otros clips que simplemente son rollo ¿Sabes? Es que juraría que te lo había dicho en su momento Pero como hay veces que tu internet Hace Y no me entero Pues creo que no te Que no te enteraste No te lo he hecho Si hace semana y media Que hice Que hice esto O por eso te decía En plan Lo El El jueves ¿Y no funcionó? A ver Yo Yo creo que sí funciona A ver Clip ¿Ves? Así funciona Ahora siempre tendremos un clip de Ah que no funciona Silencio Y silencio Porque claro El si funcionó Creo que no Lo pilla Espero el No depende de mí No depende de mí Ahí hay un puto cerdo Porque Porque prenden Prenden mucho Y prenden bien Por eso Voy a poner un cojino O algo Estoy haciendo mierda Oh Es menos bug Eh ¿A qué te refieres? En plan Menos bug El qué Ah A ver Nunca fue bug Per se Solo que Tenía problemas Yo ¿Sabes? Tenía problemitas Yo Y sigue teniendo sus cosas Pero Tampoco es Algo Algo Super Wow Es injugable Uy vaya hostia Perdón Es injugable Gente No se puede Hacer el acto De la roleplayación Qué pena No No Coño Amomir 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 Y Amomir Al visión Por eso Se ve Así De Guau Toma No La moto es La moto es la moto rober Esta moto lleva con rober Desde Desde el principio Llevo jugando Llevo roleando unos días completos De hecho Últimamente como Como por las noches no hago nada También estoy en roleplay Así que me vas a ver más horas en directo Últimamente Porque es que no tengo nada que hacer ¡Suscríbete! Sí, sí, sí Al final es lo que te digo Si es que tampoco tengo nada que hacer Sí A ver Todo depende de cuánto veas por calor La verdad Yo personalmente estoy bien Patata Patata ¿Patata? Con bacon ¿Con azúcar? ¿Con azúcar? Con azúcar, obviamente Y queso Mucho queso Yo a lo mejor Tardo un poco más En hacer la misión Porque hay aquí Tres tíos Liándose a tiros Poder Con la gente Básicamente Bueno, menos mal Yo voy a estar en mente un poco Un poco Ok Patata V logos ¿Verdad Cres tíos ¿Verdad? 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 ¿�erdad? ¿Verdad? Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Buen día. 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 Vete pa'ca, corre, 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 es normal. ¿Qué pasa? Nada, he estado al este. Ah, tío, que está al género. Ya puedo desear. ¡Suerte! Se están liando a tiros aquí, ¿eh? ¿Dónde? Frente a telas. Estoy yo aquí. Ah, coño, ¿que sois vosotros los que se están liando a tiros o qué? No. ¿Entonces? O sea, si se han liado a tiros frente a telas y sois vosotros los que estáis frente a telas, ¿cómo que no habéis...? A ver, ahí me falta... Bueno, a ver si acaban de salir a unos chavales de telas. Sí. Estamos frente a telas, pero nos estamos disparando enfrente a telas. Yo no llevo ni pistola. Tampoco. Sí, sí, se puede. O que no sé por qué no llevo pistola, solo cuando se tapan las, pero bueno. Hay que ahorrar. De hecho, a mí me la han robado varias veces. Pero la he recuperado. ¿Tú cuántas llevas? Imagínate, si aquí andan robando... Eh, ¿dónde estás tú? Sí, 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 sí. Yo he entregado la misión. Ah, ¿no es este que está en telas? Eh, yo estaba donde el fuego. Hay un tío en telas que está con un coche, pero yo ¿desde cuándo voy en coche? Yo qué sé. Yo no sé dónde. Ahí. Sí, porque cuando tienes la moto... O sea, te pillas el casco que no es tuyo, tuyo... Se lo tira. Hola. Hola. ¿Quién está en radio? Estamos todos, en verdad. Solo que esta gente está ahí un poco... ¿Qué? ¿Te encuentro bien? Sí, bueno. Es que vengo de cazar y he tenido un percance. Voy a camillas ahora. Disculpa. Disculpa la molestia. ¿No tenéis un bidón o dos para venderme, por favor? Yo no tengo un bidón. Yo tengo... Yo, yo tengo... Pero justamente me quedan dos. Es que, tío, no puedo moverme, tío. A ver si encuentro nada o algo por aquí. Da igual, amigo. Muchas gracias, tío. Venga, mucha suerte. Oye, Kira. Pobre desgraciado. Dime. ¿Tenéis todos mis armas, no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué has dicho? Perdón. ¿Todas, no? Sí, todas. No falta ninguna. No, ninguna. O sea, a ver, casi sí, pero no. Al final, no. Vale, Will. ¿Cómo? Pues que, que casi sí, pero no. O sea, pero, ¿que no tienes todas mis armas o que sí tienes todas mis armas? Que sí, pesado. Eso espero. Por vuestra bien físico y mental. Y la pregunta, ¿tú qué vas? ¿Con mi pesado por ahí? Sí. Sí, ¿por qué? No puedo. ¿Yo qué? Hombre, he tenido en cuenta que cada pesada vale mil de chistarra. Bueno. Me cago en mí. Eh. Voy a decir, voy a reparar mi, mi caravana. O sea, voy a tunearla. Claro. Eh, ¿te tengo que llevar? Sí, yo todavía la tengo marcada. Venís a refugio. Llevasme para allá, por favor. Yo estoy en refugio ya. Ah, pues yo también. ¿Dónde está? Te veo. ¿Ruso? ¿Dónde andas? ¿Ruso? Pero, ¿dónde? Venga, hasta luego, eh. ¿Ruso? ¿Dónde coño andas? ¿No escuchas la moto pitar? Ah. Joder. Ay. Mira, mira que la moto se ve, macho. Jajajaja. Jajajaja. Ahora vamos. Eh. ¿Llevo yo el kit? Si no me equivoco. Sí. Dame un segundo, eh. Ya vuelvo. Vale. No te preocupes. Si ya está que llegamos. ¿Qué pasa, niño? Jajajaja. 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 Jajaja. Jajajaja. Jajajaja. Todavía hacemos la raid. ¿Él? Aunque hoy hacemos la raid. Sí, claro. Lo que, no sé si es... Con JJ sin JJ, porque es una sola. Dejo un papá. ¡Robink! Pues me quedan dos. Yo tengo que sollear también, pero ya aprovecho y le echo el favor a Akira. Pues yo me planteé el objetivo de hacer algo productivo. Pues... y yo que me alegro. A ver si me gusta, joder. No, no, pero Akira, pegarme un tirador que no va así. ¿Eh? Me faltas un capítulo para poder hacer telecomediaros. Ah, bien. Me alegro mucho por ti. No sé qué haríamos sin ti. Eres la mejor persona. No sé, ¿qué haríamos sin ti? Ah, no tiene alarma. Pero es más complicado. Hay cosas que es mejor no preguntar nunca. Ve por aquí. Hay respuestas que duele. Y ya, ¿qué es mejor? Sí, ya está. Sí, ya está. Olé. Allá.